Antes de comenzar, quisiera aclarar que este video, se basa en un fanmate que hice de como luciría la playa de la granola dentro de pvz1. Es un fanmate, dicho esto, empecemos. Hey que pasa la pinz hoy gente, quiero decir, hey que hey que bueno ya saben de que ha... ¿Como luciría la playa de la granola con el estilo y escenarios del pvz original del 2009? Pues bueno, en este video te harás una idea. Cabe aclarar que esta es la primera parte, en la que mostraré las plantas, los zombies, escenario y algún que otro disfraz. Así que si les gusta el video, háganmelo saber reventando a likes el botón para así, traer la segunda parte gente. Dale intro. Ya pasó el verano da pint, llegas tarde, un mes tarde. Comencemos con el escenario. Tenemos el escenario de día, el más reconocible a simple vista, y el escenario de noche, el cual será una completa locura, para así, guardar el estilo de juego caótico del pvz del 2009. Ahora pasemos a los zombies. Los zombies dentro del pvz1, lucen de igual manera pálidos y con facciones más detalladas. Por ello, el zombie powerpadour, luciría de la siguiente manera. El zombie con bikini, luciría de esta manera. Ahora nuestro compañero rompe simetrías, el zombie pescador. Y penúltimo, nuestro compañero amante de los octópodos, el zombie pulpo. Pero esperen, que tengo al zombo de la playa de la granola xd, pero en versión pvz original. Hago recordar que esta será la primera parte, en la segunda traeré tan, como los demás zombies faltantes, y alguna que otra cosilla extra. Así que regálame tu light para trabajar en ello, y estaría re contento si te suscribes al canal. Ahora, pasemos a las plantas que traería esta nueva expansión, por así llamarlo. Tenemos a las tres plantas ya existentes en pvz original, carnívora, nenufra y sampalga. Podemos observar como conservan líneas más delgadas y poco tratadas, además de aparentar un tono más pálido. Por ello, siguiendo esa teoría, cardo teledirigido pasaría de lucir así. A lucir así. Lanzaplata nos pasaría de esto. Bulbo de bolera luciría de esta forma. Guacadrilo tendría este aspecto. Y chile fantasma pasaría de esto. A esto. Pero esperen que hay un balus. Se trata de una planta de la versión china. Que pasaría de lucir así. A así. Como pudieron apreciar, las plantas lucen mucho más pálidas y delgadas, esto siguiendo la regla de diseño original, ojalá les hayan gustado. Para la siguiente parte traeré la otra planta china que hace falta. Pasamos a mi parte favorita, los disfraces de las plantas, unos ya vistos y otros creados por mí. ¿Qué les pareció el video? A mi me encantó mucho hacerlo, y espero con ansias la segunda parte. Disculpen por no subir vídeos, andaba haciendo tareas y exámenes que me quitan más tiempo del que creía. Pero trataré de cumplirles siempre y cuando pueda. Y como allá dicen, no olvides comentar, dar a like además de suscribirte a este tu canal, y conmigo, será hasta otra chaval, plim pum pam pim plan. ¡Buenos Nacho! ¡Buenos Nacho! ¡Buenos Nacho! ¡Buenos Nacho!